Bien, vamos a grabar esta primera sesión de presentación de la asignatura Fundamentos de Derecho. Esta asignatura pertenece al grado de Ciencias, Políticas y Gestión Pública. Esta grabación se hace para el curso 2013 y 2014 que se impartirá en el primer semestre, en septiembre y enero de 2013 y 2014, respectivamente. Estas grabaciones las realiza el profesor que les habla, Vicente Carbonell Pastor, que pertenece al área de filosofía del derecho del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Bien, estas grabaciones van a ser proyectadas. En el marco del proyecto denominado PLE, y que en esta ocasión van a ser puestas a disposición únicamente de los alumnos que se hayan matriculado el grado de Ciencias Políticas en esta asignatura de forma presencial y ordinaria. Esta asignatura, como es lógico, pertenece al primer curso del grado que les menciono, de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y a la presentación de la asignatura, que se va a impartir a lo largo del semestre, va destinada esta grabación. Bien, cualquier persona que no haya cursado ningún estudio del derecho, en primer lugar, suele asociarlo a la idea de la ley. Y es que es verdad que el derecho está íntimamente ligado a la percepción que todos tenemos del concepto de ley. El concepto de ley es asociado a la propia idea que tenemos del orden. La ley es cierto que por lo general nos infiere aquello que obedece a un orden preestablecido, a algo que tenemos que cumplir. Nos amparamos en la figura de la ley para referirnos al orden que debe ser cumplido y también al orden para el que, si uno se separa, debe ser corregido. Y ello, esa idea que asociamos del derecho al concepto de ley nos viene aun cuando no conozcamos el contenido de esa ley, de esa norma. Esto ocurre. La asociación del concepto del derecho a la idea que tenemos de la ley sucede porque toda persona necesita de una orden. Toda persona necesita de una organización. Y es que toda persona necesita saber que existe un sistema organizado en el que todos los demás, incluido el que lo piensa, todos los sujetos, estamos obligados a conducirnos en el marco de esa organización. Y esto no es un fenómeno ocasional que ocurra de un tiempo a esta parte. No, a lo largo de toda la historia de la humanidad se han establecido una serie de normas de conducta que se autoimponen para poder convivir y relacionarse unos con otros. Esa convivencia necesaria que tiene toda persona esa convivencia pacífica y organizada no solo proviene de esa necesidad del orden a la que me refiero sino que está intrínseca en la propia naturaleza de la persona. Y es que la persona contiene una predisposición a la organización social. A una organización social en base a unos valores que le resultan inherentes como ser humano. La distinción misma entre el bien y el mal es algo que conocemos por nuestra propia condición humana. Por lo tanto, la capacidad de valorar proviene de que el ser humano está dotado de razón. La razón, la capacidad de razonar es inherente a toda persona. Y esa capacidad de valorar esa capacidad de razonar es la que me permite resaltar, distinguir una serie de valores morales. Y digo esto porque entre esos valores se encuentra el propio valor de justicia a que también se vincula la idea del derecho aun cuando no conozcamos aquel contenido de esa organización jurídica. Hasta aquí y por lo tanto ya tenemos varias ideas a las que se asocia el derecho. Hemos hablado de la ley hemos hablado del orden hemos hablado de la organización de los valores morales y hemos hablado del valor justicia. Son todo ello ideas a las que cualquier persona asocia el concepto del derecho. Por lo tanto el derecho conceptualmente no resulta sencillo se trata pues de un concepto complejo sin embargo el derecho como veremos a lo largo de la asignatura es enormemente práctico. hay que desterrar esa idea preconcebida que se tiene del derecho como un fenómeno pesado como un fenómeno tórrido el derecho no está alejado de la realidad y prueba de ello es que realizamos actos jurídicos actos de derecho de forma irreflexiva y de forma cotidiana humana ello no obstante es verdad que el derecho también es la organización de un conjunto de normas a ese conjunto de normas a ese conjunto organizado de normas se le denomina ordenamiento jurídico y cada conjunto de personas cada comunidad ha tenido y tiene su propio ordenamiento jurídico su propia organización del conjunto de sus normas a lo largo de la asignatura evidentemente nos referiremos al ordenamiento jurídico español aprenderemos a distinguir el concepto del derecho con mayúscula como conjunto más amplio e idealizado de normas reguladoras de aquellos actos humanos del ejercicio propio del derecho con minúscula como facultad subjetiva y personal reservada a cada uno de nosotros en síntesis a través de esta asignatura hay tres ideas que desde este área de conocimiento se pretende difundir entre los alumnos la primera es que se trata de proporcionar al alumno una comprensión global del mundo del derecho una comprensión global del mundo del derecho en cuanto que éste le dota de consecuencias jurídicas a los actos humanos en el marco social en el que se sitúa cualquier persona en segundo lugar otra idea que se pretende difundir entre el alumnado de esta asignatura es familiarizar al alumno con el razonamiento en derecho con el razonamiento jurídico comenzando por familiarizarse con algunos términos utilizados en derecho estoy refiriendo al lenguaje jurídico a lo que en ocasiones se denomina argot jurídico y finalmente se trata de promocionar al alumnado de esta asignatura una visión del conjunto del ordenamiento jurídico que conforma el derecho español del conjunto de normas que integran el derecho español como ustedes pueden comprender esta visión estará muy alejada de pormenorizar detalles que estudiarán a lo largo de la carrera en las diferentes asignaturas de derecho que son muchas que van a tener que superar se trata pues proporcionar al alumno una visión del conjunto de ese ordenamiento jurídico del conjunto de las disciplinas que se aglutinan en torno al derecho español para poder afrontar con cierta noción esas otras asignaturas que van a ser impartidas a lo largo de todo el grado de ciencias críticas y gestión pública para ilustrarles sobre esta primera idea del derecho en la próxima sesión se realizará un comentario práctico sobre una película que desde la opinión de este profesor que les habla permite ilustrar bastante estos conceptos que les he proporcionado en esta primera sesión de presentación me refiero a la película 1492 también llamada la conquista del paraíso se trata de la película que se realizó en el propio año 1992 al celebrarse el 500 aniversario del descubrimiento de América magníficamente realizada por Ridley Scott y protagonizada por Gerard Depardieu a lo largo de la exposición de la asignatura y en el primer tema haremos una aproximación al concepto del derecho y para ello nos referiremos al derecho como una experiencia de la vida ya les he anunciado que el derecho es un fenómeno enormemente práctico y por lo tanto que nos lo encontramos de forma cotidiana en nuestra vida diaria se trata de analizar cómo el derecho es una experiencia común a todos los seres humanos y que nos acompaña de forma habitual en nuestra vida nos referiremos a la propia necesidad de la existencia del derecho hablaremos de las dimensiones y funciones que tiene el derecho o por ejemplo su dimensión normativa su dimensión social y su dimensión valorativa y en cuanto a las funciones a la orientación social que integra el concepto del derecho y a su relación con el poder público nos referiremos a la relación que tiene el derecho con la sociedad y el estado actual y como no habrá que acercarse a la relación entre el derecho y la moral recuerden aquella dimensión valorativa para ilustrar ese primer tema comentaremos la magnífica película vencedores o vencidos también llamada el juicio de nuremberg es una película extraordinaria realizada en 1961 por stanley kramer y extraordinariamente protagonizada por spencer treyce y barran caster en el tema dos me referiré ya entrando en los conceptos fundamentales del derecho a la relación jurídica y para ello analizaremos analizaremos su concepto y su estructura veremos sus clasificaciones tradicionales y más prácticas y especialmente nos detendremos a analizar los sujetos de toda relación jurídica hablaremos y veremos el nacimiento de la relación jurídica y para ello tendremos que detenernos en la distinción entre hechos y actos jurídicos y especialmente en los llamados negocios jurídicos al analizar la relación jurídica habremos de comprender las situaciones que se generan en toda relación jurídica situaciones jurídicas activas y masivas el práctico del tema 2 de la relación jurídica lo dedicaremos al comentario de texto de artículos del código civil ya para relacionarlos con preceptos del mismo código como un tema práctico que puede resultarles muy útil para su porvenir a lo largo del estudio de las asignaturas de derecho en la carrera que han elegido en el tema 3 avanzaremos en los conceptos fundamentales del derecho y hablaremos de la norma jurídica igualmente en primer lugar analizaremos su concepto y estructura para pasar seguidamente a analizar los elementos de la norma jurídica el tema práctico de este tema 3 de la norma jurídica lo destinaremos en esta ocasión al comentario de la exposición de motivos de una norma de actualidad en este curso y mientras se aprueba analizaremos la exposición de motivos de lo que aún es proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa se trata de un proyecto de ley que está siendo muy comentado y que por lo tanto de inmediata actualidad y que puede resultarles de interés ya en el tema 4 y conforme vayamos avanzando verán ustedes nos adentraremos en el análisis nada menos ya que del propio ordenamiento jurídico aún estaríamos refiriéndonos a cualquier ordenamiento jurídico por lo tanto nos referiremos en el lugar y como siempre al concepto general de todo ordenamiento jurídico empezando por analizar los principios que inspiran cualquier ordenamiento jurídico como son el de jerarquía y el de competencia en el mismo punto nos detendremos para estudiar y analizar los principios los principios de plenitud y de coherencia que inspiran igualmente todo ordenamiento jurídico y en el mismo tema 4 lo que espero les resulte enormemente práctico para el futuro distinguiremos distinguiremos entre el derecho público y el derecho privado definiendo y por lo menos intentando difundir una idea de todas las ramas y disciplinas jurídicas que se integran en dichos derecho público y derecho privado hablaremos pues del derecho civil y del derecho mercantil como ramas del derecho privado y hablaremos del derecho constitucional del derecho administrativo del tributario y financiero del derecho penal y del derecho procesal como ramas del derecho público también nos detendremos en la exposición al menos de forma conjunta de lo que se domina ramas híbridas por estar afectas a ambas distinciones entre derecho público y derecho privado como es el derecho internacional como es el propio derecho comunitario y como lo es el derecho social el tema práctico de este tema 4 destinado al ordenamiento jurídico lo ilustraremos con el comentario de otra película que sigo encontrando actual en los momentos que discurren en la actualidad se trata de la película Estado de sitio película del año 1988 realizada por Edward Zwick y magníficamente interpretada por Denzel Washington El tema 5 y el tema 6 los destinaremos a una aproximación del estudio del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español español analizaremos su concepto y la distinción entre aquellas fuentes formales y fuentes materiales por tanto tendremos que referirnos a la constitución a la propia pluralidad de ordenamientos jurídicos y las relaciones entre ellos en nuestro caso con especial referencia a la relación existente entre el derecho estatal y el derecho autonómico y a la relación entre el derecho comunitario y el derecho interno en un primer práctico que continuará con el tema 6 lo destinaremos al comentario de artículos de la propia constitución para relacionarlos y ubicarlos en preceptos constitucionales de la propia carta magna en el mismo tema 6 repito al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español habremos de detenernos en el principio de legalidad y la distinción entre leyes orgánicas y leyes ordinarias para que referirse a los reglamentos a los tratados internacionales a la costumbre y a la jurisprudencia finalmente el tema 7 lo destinaremos a una lección eminentemente práctica a la interpretación y aplicación del derecho se trata de permitirles tomar una posición preparada para el estudio de las futuras asignaturas de derecho que van a tener durante la carrera que han escogido para hablar de la interpretación y aplicación del derecho en primer lugar nos detendremos al análisis de los distintos operadores que realizan esta interpretación y esta aplicación del derecho en este en esta labor del proceso de aplicación en interpretación jurídica nos detendremos en su concepto lógicamente en el análisis de su objeto y en lo que resulta muy importante que es los criterios de interpretación jurídica que vienen siendo utilizados por los operadores jurídicos por aquellos que tienen la labor de aplicar de aplicar e interpretar el derecho lógicamente y al hablar de la interpretación jurídica tendremos que destinar la parte de esta lección a la interpretación de la constitución de nuestra constitución y finalmente en otro tema que espero les resulte de enorme pragmatismo para el futuro haremos una brevísima referencia a la necesidad de la argumentación jurídica del razonamiento en derecho para ilustrar finalmente este tema 7 este tema dedicado al análisis de la aplicación e interpretación jurídica el tema práctico lo destinaremos al comentario de otra extraordinaria película en este caso Filadelfia que se realizó en 1993 dirigida por Jonathan Demme y también extraordinariamente interpretada por Tom Hanks y Denzel Washington y que nos permitirá acercarnos a determinados espacios donde la interpretación y aplicación del derecho no solamente resulta enormemente práctica sino sino que como podrán comprobar se hace enormemente apasionante en los todos los casos donde se ilustra el tema práctico a través del comentario de una película este profesor le recomienda que vean la película de forma independiente de esta grabación de las grabaciones destinadas a este comentario y que en todo caso se detengan luego los cortes que se les proporciona en las películas para prestar atención en su caso al comentario que se realiza al final de las mismas se trata de ejercicios de comprensión a través de la ilustración de forma audiovisual donde la argumentación jurídica y la aplicación de normas puede proporcionar al alumnado la seguridad y certeza de que están aprendiendo poco a poco a razonar en derecho bien espero que estas sesiones de grabación de las sesiones de la docencia se impartirá igualmente de forma presencial evidentemente mucho más extendida en las explicaciones del profesor en clase pueda permitirles superar con facilidad el estudio del derecho y por lo tanto alcanzar aquellas tres ideas que se pretende difundir entre el alumnado y a las que me he hecho referencia al principio de la presentación espero por lo tanto que al finalizar el semestre y al finalizar las explicaciones tanto presenciales como las que se proporcionan en estas grabaciones el alumno haya adquirido una comprensión conjunta del mundo del derecho y sepa situar las consecuencias jurídicas de los actos jurídicos y los hechos jurídicos en el marco social en el que nos desenvolvemos espero igualmente que al finalizar estas explicaciones y estas grabaciones el alumno pueda iniciar un proceso de razonamiento desde el punto de vista jurídico pueda familiarizarse con el razonamiento en derecho y sobre todo le resulte máximo ese lenguaje jurídico que va a empezar a escuchar y leer a lo largo de toda la carrera y que por lo tanto como lenguaje español le permita una movilidad entre el conjunto del ordenamiento jurídico jurídico y que al finalizar estas explicaciones y estas grabaciones el alumno obtenga una visión conjunta del ordenamiento jurídico español del conjunto de normas que se integran en el ordenamiento jurídico español al menos de forma aproximada que en todo caso sepa situar cada fenómeno jurídico en el marco de la organización sistemática del ordenamiento jurídico español en consecuencia no me queda más que agradecer a quien tenga a bien atender a estas explicaciones pero sobre todo apremiar a los alumnos para que estudien la asignatura cuyo conocimiento les permitirá abordar el futuro de la carrera desde una posición previa de seguridad y certeza en el mundo del derecho muchas gracias a todos de la carrera